bueno volvemos con la tercera presentación de esta introducción al mundo de las señales es una presentación sobre topologías compartir mi pantalla para que la veamos tengo por aquí preparada entonces aquí está la topología de las redes no entonces bueno pues hemos explicado en las sesiones anteriores brevemente bueno visto los medios de transmisión y visto los posibles conectores la pregunta es bueno cómo se organizan cuando tenemos dos dispositivos dos nodos es una conexión que llamamos punto a punto y no hay discusión posible estaría el nodo su conector que le permite el acceso al medio de transmisión como he dicho que podría ser radio o podría ser cable su conector y el nodo de destino vale pero qué pasa si hay más de dos bueno pues si hay más de dos hay varias opciones que deberíamos de considerar hay varias topologías que es la manera en la que se conectan los diferentes dispositivos una manera es en estrella en estrella significa que hay un nodo central y todos los demás dispositivos tienen obligatoriamente que pasar por ese nodo central para comunicarse vale la topología típica de estrella es en muchos sistemas radio donde hay un controlador central un emisor receptor central y todos los nodos hablan con este nodo central esta es una de las razones por lo que los sistemas radio como zigbee o zeta wave le dan mucho miedo a muchos clientes porque me dicen no es que esto es en estrella y si tengo un nodo muy lejano no va a funcionar no son mallados vale también podemos considerar que por ejemplo las redes de ordenadores es una topología en estrella a nivel físico porque en una red de ordenadores en una lan todos los ordenadores están conectados a un switch o nodo central otra posible topología es en anillo vale sería un cable o un bus que va recorriendo cada uno de los nodos entra en un nodo y sale entra en el siguiente y sale y así hasta que llegó al último y cuando llegó al último vuelve al primero esta topología tiene una ventaja y un inconveniente esta es una topología que se utiliza en sistemas cableados la gran ventaja que tiene es la redundancia del bus si por lo que sea hay un algún accidente o hay algún problema porque viene alguien con la excavadora y corta el cable siempre hay una redundancia el problema del bucle es que los nodos van a ver o potencialmente pueden ver llegar los telegramas por los dos lados y normalmente cuando se ponen en este tipo de topología se que por una adaptación de impedancias o hay que poner algún tipo de mecanismo que absorba los telegramas y no andan por ahí dando dando vueltas vale es una es una topología difícil de ver en sistemas de control en principio de los sistemas domóticos sólo long works permite topología en anillo y los demás sistemas no lo suelen permitir en redes de datos también con sus mecanismos de protección y sus matices con fibra óptica se suelen hacer anillos de fibra también para garantizar la redundancia otra topología típica es el bus el bus es el cable que viene a cada nodo y se va al siguiente el bus tiene un principio y tiene un final y va cosiendo todos los nodos el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y así hasta el final cuando tienes un sistema que permite tu topología en bus normalmente no se permite cerrar el anillo y una variante de la topología en bus es el árbol vale cuando tienes la topología en bus y de un nodo en vez de ir al siguiente hay 234 siguientes hay ramales pues es lo que se llama la topología en árbol y la mayoría de los sistemas lo permiten la topología en árbol es perfectamente invisible pero si se abusa de ella al final si hay demasiados ramales al final el sistema puede sufrir cierta degeneración y finalmente las redes malladas donde se monta una red mallada significa que los nodos pueden comunicar con sus vecinos y éstos a su vez con sus vecinos y montan una red mallada los sistemas mallados son muy raros de ver en sistemas cableados a veces se utilizan en sistemas de hilo musical y cosas así pero es muy raro de ver y ahora la gran evolución que hemos tenido los sistemas radio es que tanto zigbee como zeta wave como en en ocean permiten redes malladas y las redes malladas pues los nodos se ayudan unos a otros si queréis aprender una palabra nueva hoy en inglés pues la palabra red mallada en inglés utilizamos redes mesh mesh escrito m e s h redes mesh es como llamamos a la red malladas el término en inglés vale entonces pues bueno hemos puesto un poco ejemplos de cada uno en estrella pues típicamente a sistemas antiguos vía radio en anillo pues long works en bus sistema cableado puede ser por ejemplo bus indingenium es en bus knx es en bus y en bus con ramales pues tanto bus indingenium como knx permiten los ramales o permiten el árbol y finalmente pues ejemplos de mallado por lo dicho típicamente zigbee zeta wave y en ocean son típicos ejemplos de sistemas radio que permiten redes malladas vale la topología en bus puede ser árbol efectivamente si en la topología en árbol deja no deja de ser una suerte de variante de la topología en bus con ramales y esta sería la presentación sobre topologías de los sistemas la luz 2 la luz 1 2 2 CC por Antarctica Films Argentina